qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de integrales y ahora veremos cómo encontrar la integral de una raíz y en este vídeo vamos a resolver este ejercicio que pues como lo ven tiene una raíz en este caso en el denominador ya por ser el tercer vídeo de integrales con raíces vamos subiendo un poquito la dificultad en este caso la raíz está abajo no entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo mismo que los vídeos anteriores una integral de una raíz no se puede sacar entonces hay que describirla como exponente y cómo se hace pues aplicando esta propiedad que ya la hemos visto en vídeos anteriores siempre que haya una raíz simplemente lo que está por dentro de la raíz queda con su mismo exponente miren que aquí dice x a la n x a la n y lo único que hacemos es que el índice de la raíz lo escribimos como denominador del exponente y ya ya no nos queda como raíz sino como exponente para esto pues ya como he hecho hartos vídeos voy a hacerlo un poco más rápido sin embargo pues tratando de explicar todo no aquí pues para esto tenemos que ver cuál es el exponente y cuál es el índice no el exponente de la x es el número 1 y el índice de la raíz es el número 2 entonces aplicamos la propiedad por aquí escribimos igual y escribimos la integral arriba dice 5 de x si el de x puede estar aquí al frente o aquí arriba eso es lo de menos sobre y abajo dice raíz de x a la 1 entonces vamos a escribir ese x a la 1 igualito y el 2 ya no lo vamos a escribir como raíz sino como denominador del exponente listos aquí vamos a una parte ahora vamos a aplicar otra cosa que hemos visto en vídeos anteriores la x no puede estar en el denominador entonces qué hacemos la subimos y para esto pues aplicamos esta propiedad que ya la vimos en un vídeo anterior con un pequeño cambio no aquí era negativo y aquí positivo lo importante es que sepamos que los funciona de la siguiente forma si hay algo abajo y yo lo quiero subir si se puede subir pero el exponente va a cambiar de signo entonces por ejemplo aquí la x sigue estando arriba la y elevado a la n la escribimos también arriba pero le cambiamos el signo al exponente si está positivo queda negativo y si estuviera negativo quedaría positivo listos entonces vamos a subirla cambiándole el signo del exponente miren que todavía no he integrado simplemente estoy aplicando propiedades del álgebra entonces aquí escribimos igual la integral el 5 sigue quedando igual y lo que vamos a hacer es subir la x no el de x generalmente se escribe al final no entonces subimos la x pero ya no va a quedar x a la 1 medio sino x a la menos un medio y escribimos ahí el de x ahora sí podemos integrar pero pues primero que todo se saca el número hacia atrás entonces aquí nos queda 5 sí por lo que el 5 está multiplicando por la integral de x a la menos un medio por dx lo único que hice fue el 5 pasarlo para atrás entonces acordémonos cómo se saca la integral de una x con un exponente simplemente acordémonos que se deja el exponente se le suma 1 y eso se escribe abajo listos entonces ya voy a sacar la integral aquí nos queda 5 por y sacamos la integral de x a la menos un medio entonces voy a escribir voy a hacer la operación aquí abajo porque pues para no hacer todos los pasos nos queda la x y a ese exponente le sumamos 1 voy a escribirlo por acá cuál es el exponente menos un medio y a ese exponente le vamos a sumar 1 y hacemos la operación entonces le colocó un 1 en el denominador y utilizo el método de la carita feliz aquí 2 por 1 2 pilas acá multiplicamos en x entonces menos 1 por 1 da menos 1 porque ahí sí se multiplican los signos porque estamos multiplicando menos por más da menos y 1 por 1 1 más y 1 por 2 2 aquí ya no se multiplican los signos porque es una resta o una suma no menos 1 más 2 eso es 1 sobre 2 si tienen dudas en estas operaciones aquí les dejo un link de un vídeo en el que les explico esta operación nos da un medio o sea al sumarle 1 al exponente que esa es la forma de sacar la integral no sumarle 1 al exponente al sumarle 1 a este exponente nos queda un medio o sea aquí el exponente va a ser ahora un medio pilas porque no es que que porque quiera menos un medio ahora es más un medio esto fue casualidad pero en el caso de que sea otra fracción ya simplemente pues tenemos es que hacer la operación de sumarle 1 listos entonces ese un medio queda arriba como exponente y acordémonos que también se escribe abajo no o sea ese un medio queda abajo si tienen dudas esto ya lo expliqué muy detenidamente en el primer vídeo de raíces aquí les dejo el link del curso completo de integrales para que vayan y lo miren y como terminamos de integrar entonces acordémonos que escribimos más la constante de integración que no se nos olvide esto aquí escribí esta partecita como para que veamos qué es lo que hay que hacer no aquí se pueden hacer extremos y medios pero abajo hay una fracción arriba debemos completar la fracción aquí dice x sobre 1 para que para multiplicar extremos y medios entonces aquí que nos queda nos queda 5 por y hacemos una división entonces vamos a resolver esto que se resuelve así no extremos primero multiplicamos los extremos 2 por x a la 1 medio pues es 2 por x a la 1 medio y abajo va 1 por 1 que es 1 en este caso pues voy a dejar el 1 ahí o no más bien de una vez lo quito no acordémonos que cuando queda 1 en el denominador simplemente ese 1 no se escribe no porque por ejemplo si fuera 5 dividido en 1 eso es 5 o 2 dividido en 1 esos 2 no hay problema más c y por último pues hacemos las operaciones y acordémonos que siempre que el ejercicio empieza con raíz debemos terminarlo con raíz no debe terminar con un exponente fracción entonces aquí nos queda 5 por 2 que eso es 10 y volvemos a aplicar la propiedad que aplicamos acá pero ya la aplicamos al contrario no ya tenemos es un exponente debemos volverlo a escribir como raíz como se hace el denominador del exponente lo escribimos como raíz o sea aquí dice este 5 por 2 ya lo hice no x elevado a la 1 si y el denominador es el que escribimos como raíz o sea queda raíz cuadrada si el 2 no se escribe el 1 generalmente como exponente tampoco se escribe y por último más c y aquí termina nuestro ejercicio como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes van a resolver estas dos integrales que también tienen la raíz en el denominador no se afanen si el de x está arriba o a un lado eso es exactamente lo mismo no puede estar arriba o a un lado lo podemos escribir donde queramos y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 aquí tuve que saltarme varios pasos y si no no hubiera cabido el ejercicio no entonces aquí primero que todo saque de una vez el 2 para atrás y la raíz la escribí como potencia no acordándonos que aquí es raíz cuadrada entonces queda x a la 3 sobre 2 el índice no la pasé para arriba como exponente negativo cambiando el signo entonces queda menos 3 medios y ahí si se puede sacar la integral entonces queda 2 por aquí me salte un paso que fue hacer extremos y medios x al exponente se le suma 1 entonces menos 3 medios más 1 que como lo vemos aquí volví a utilizar el método de la carita feliz no importa cuál método usen ustedes para sumar les tiene que dar lo mismo no 2 por 1 2 menos 3 por 1 menos 3 y 1 por 2 2 menos 3 más 2 da menos 1 entonces el exponente es menos 1 medio y abajo escribimos también menos 1 medio solo que hice menos 1 y extremos y medios el 2 termina subiendo aquí organizamos entonces 2 por 2 4 este negativo acuérdense que se puede subir como ya lo vimos en videos anteriores si simplemente se sube y no hay problema entonces abajo primero que todo esto que no lo vimos en este video pero ya lo habíamos visto en el video anterior que es cuando x queda al con exponente negativo primero hay que bajarlo para que quede como exponente positivo si y aquí escribimos más c si pasamos abajo porque tiene exponente negativo para que quede como exponente positivo el menos 1 que fue lo que hicimos vuelvo a decirles escribimos el negativo más bien arriba y el 1 pues no se escribe porque es 1 por x da x y ahora sí ese x a la 1 medio se escribe como raíz escribiendo el denominador que es 2 como raíz y queda x a la 1 que x a la 1 no se escribe el segundo primero que todo puedes escribir la raíz como exponente pasé de una vez el 3 para atrás x al cuadrado sobre 3 si pasamos para arriba cambiándole el signo aquí sacamos la derivada perdón la integral que es menos 2 tercios más 1 que en este caso da positivo porque pues aquí está la operación no el método de la carita feliz 3 por 1 3 menos 2 por 1 menos 2 y 1 por 3 3 en este caso menos 2 más 3 si da positivo que es 1 tercio entonces aquí está el 3 por x a la 1 tercio si sumándole 1 que a x a la 1 tercio sobre 1 tercio 1 tercio aquí saltándome extremos y medios multiplicamos 3 por 3 da 9 el 1 que está en el denominador se puede quitar y aquí como ya el exponente está positivo no hay necesidad de bajarlo se baja cuando el exponente es negativo como acá no como el exponente es positivo queda de una vez como raíz x a la 1 y este 3 se escribe como raíz cúbica bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de integrales disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye y y y y y y